bueno muchachos bienvenidos a otra choco aventura y estamos hoy por aquí haciendo una diligencia más le doy un chocodatico aquí rapidito aquí por donde nuestros pies están avanzando antiguamente antiguamente era el cauce de un río vean ustedes no sé si alcanzan a apreciar que estamos un nivel abajo de la carretera bueno este era el cauce de un río el río turia el cual fue desviado el cauce hicieron este majestuoso parque vean esta obra de arte esto es una obra de arte ya hicieron este parque y ahorita bueno este parque tiene una extensión que atraviesa prácticamente toda valencia y ahorita les cuento un dato que estamos haciendo una diligencia en la cruz roja y para acceder a un subsidio de alimentación y usted es migrante esta información es importante para usted entonces nos estamos acercando qué requisitos nos pidieron el pasaporte y el empadronamiento vean vean que en varios vídeos les he comentado el empadronamiento el empadronamiento sin eso usted no es nada aquí no es nadie jurídicamente hablando no ya entonces con esto yo les comenté que se ponen a hacer varios subsidios y se ahorra usted unos euros en su gestión cualquier mercadito porque la ayuda que le llegue que no lo vea como una limosna no 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 usted véalo como un aliciente o un escalón para que usted pueda seguir avanzando de hecho así lo miran aquí aquí no lo mira como que los limosna lo miran con el tema de que usted está recién llegado para que se pueda instalar mejor para que tenga más energía para buscar trabajo y ser productivo entonces por eso ayudan a migrantes porque el migrante no es mentira aquí en españa moviliza la economía también ayuda muchísimo mueve el motor el músculo financiero porque el migrante tiene fuerza de empuje viene con esa gana arrollada y si ayuda al progreso y agradecido con estas tierras españoles que nos han acogido también muchachos luego les cuento cómo nos fue porque ustedes saben que yo no digo nada y lo digo todo